Os recuerdo que en Eneva podéis comprar tarjetas prepago para Playstation, Xbox y Switch a un precio increíble y con total confianza, tanto para España como para Latinoamérica. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Fijaos lo que tenemos hoy preparado, ¿eh? ¡Vaya combate! El señor Kane se va a enfrentar a Guagua y esto va a explotar. No sabemos qué es lo que va a salir de aquí, pero como mínimo algo épico. Primera cazada, Happy Birthday por parte de Guagua. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Cuidado que se escapa, ¿eh? Cuidado que se... ¡Oh! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Uh! Súper, súper peligroso. 50-50 Sparking por parte de Guagua. No quiere open, no quiere que nadie le abra. ¿Qué pasa ya? Ese Vigita Blue versus Goyita. ¡Oh! ¡Mira la de Gahite! El Kane se ve en mis vídeos, ¿eh? El Kane se ve en mis vídeos, increíble. ¿Vale? Buena cazada. Abajo. Va a intentar matar... No mata, ¿eh? No mata, no mata, no mata, no mata. Porque tanto el level 1 del Gotenks como el level... ¡Guau! Como el level 1 del Gohan, pues no quitan mucho. Vale. 50-50. El open. ¡Uh! ¡Precioso! ¡Menudo Vigita Blue! El de Kane es increíble, 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 increíble. ¡Mágico, mágico! ¡Vamos! ¡Precioso! ¡Ahí lo tenemos! Mucho daño. ¡Cúbrete! ¡Guau! Le ha castigado el cambio, ¿vale? Con un 2M. Ok, pelea de nanos de mierda. Los Gotenks. ¡Guau! Confirma. Gracias a Asis. Ahí lo tenemos. Fantasmitas. ¿Quién ahora... En peligro? Bueno, en peligro no, porque le acaba de salvar el Super Dash. Y ese Super Baby. La asistencia. Puñitos. ¡Papapapapá! Más puñitos. No llega. ¡Qué lástima! No ha llegado. La asistencia hace del Vegeta Blue. Maravilloso. ¡Wuuh! ¡Míralo! ¡Tremendo! Casi tiene el Open. Menudo Gotenks. Menudo Gotenks que lleva Kane. Vale. Vale. Cómo os gusta, ¿eh? ¡Guau! Mira eso. Muy difícil de ver. Cómo os gusta, ¿eh? Cuando... Cuando el Wawa juega con el... Con el Gogeta, ¿eh? Claro que... Level 1. Más 1. Más 1. ¡Manguerazo! ¡Tremendo! Maravilloso. Maravilloso. El Gotenks... El Wawa se muere. ¡Uh! ¡Uy! Cuidadito, ¿eh? No. Muy estirado ya. La defensa de Kane. Ahora me toca. ¡Guau! Había hueco, amigo. Había hueco. Vaya Shoryu. Pan, pan, pan. Oh, my God. Mira eso. ¡Let's go! Precioso. Intenta resignar. La presión del Gohan 50-50. La FSA de Kane. Maravilloso. Se lo ve, ¿eh? Se lo ve. Ojito a esto, ¿eh? Cambio el Gotenks. No llega a cazar. Vale, 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 vale. Ahí estamos. Dame esa vida azul. Que vuelva el Baby. Y qué, y qué, y qué, y qué me importa. Vale. ¡Guau! Fuera de aquí. Fuera de aquí. Volcross. Vamos a ver. La presión SuperDat de nuevo directo. Ese Baby. Creo que va a poner... Ay, qué la acción. No ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Era un Gohan muerto, pero no pasa nada. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Gollita azul. Última oportunidad para Wawa. Lo tiene difícil, ¿eh? Madre de Dios. Kane, lo que está haciendo. Ok. Va, va. Ahí lo tenemos. Asistencias robadas. Lluvia ácida. ¡Qué buena! Buenísima. Qué buena, tío. Vaya float, ¿eh? Menuda maravilla. Muy difícil de ver. No sabes si te va a caer por delante o por detrás. Es como cuando vuestra madre os pega un guantazo, ¿no? Y dice, ¿por dónde me viene? Por delante o por detrás. ¡Epa! Te lo comes igual, ¿no? Las madres siempre aciertan. Vale. Baby muerto. Gollita. ¿Tendremos el comeback? El comeback por parte de Wawa. Puede ser. Todo puede ser. Esta gente está muy loca. Asistencia C. ¿Cómo te la acabas de zampar? Aquí hay mucha barra. Level 1 más Final Flash. Y primer game para Kane, ¿eh? Vaya forma de empezar un vídeo. Bueno, chicos. Vamos a continuar. Seguimos. Wawa Kane. Combatazo. Combatazo. Como me gusta ver al blue, ¿eh? Como me gusta ver al billita azul. Azul. Así que... Let's go. Let's go. Vale. Vale. De tal 2H. Esta patadita para escapar. Bueno, Refle. No llega. Se queda un poquito corto. Ah, yo. La delgada high. Toma, toma. Toma. Ok. Wow. Le da el neutro. Gracias, Gotenks. Me toca. Qué buena. Uh. Ojo. Toma. Tenemos 5H. Mira eso. Mira eso. Ahí está. Uh. Mira con qué se levanta, Wawa. Mira con qué se ha levantado, ¿eh? Vamos allá. Collita azul. Dándole... Dándole una buena paliza a ese baby. Dragon Rush. Se viene el reset. No. Uy, sí. No te lo has visto, ¿eh? No te lo esperabas. No te lo esperabas. Ok. Dragon Rush. Pimba. Pimba. Uno más uno. Bueno, uno más Asis, ¿eh? Optimizando como los dioses. Ok. Vámonos. Puñitos. Oh, my God. Oh, wow. Mira eso. Mira eso, señor Kane. ¿Qué estás haciendo? Qué manera. Qué manera de jugar. Ok. Level uno. ¡Yahoo! Vale. Level uno. Uh. Yo también hubiera hecho lo mismo, la verdad. Para intentar escapar de ahí. Pero bueno, no pasa nada. Ráfaga de puños. De nuevo. Ok. 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 Madre de Dios. Cuando los dos géneros de mierda se ponen a lanzar los puñitos, ¿eh? Ahí, de gratis. De gratis. Tenemos otro open. El Goten de Kane que se muere. Level uno más uno. Ahí estamos. Como potencia al Gogan, ¿eh? Al Gogaina. Pijita Blue. Muy difícil para Kane. La verdad, este combate es muy, muy, muy complicado. Ok. Wow. Tienes parking todavía, ¿eh? Tienes parking todavía. ¿Qué? No va a matarlo, ¿no? No. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uno. Más uno, más tres. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede estar tan épico? Bueno, gente. Después de la maravilla que acabamos de ver, porque ha sido maravilloso, ha sido increíble. Llegamos al 1-1 Wawa Game. Han jugado muchas partidas, ¿eh? Han jugado muchas. Así que... ¡Ojo, eh! Lo que puede salir de aquí. Bueno. Asistencias. El Air to Air magnífico de Wawa. Cazando a Kane. Venga. Quédate ahí. Mira qué... Mira qué... Qué gollita azul llevo. El gollita azul. Levántate. Levántate. Parking. Buenísima. Contraos. Bien visto. ¡Wow! Le abre. Maravilloso. Esto duele, ¿eh? Mira el daño. Mira el daño. Mira el daño. Mira el daño. Mira el daño de eso. ¡Dios! Vaya, vaya. El billita azul. Otro open. ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Galijo más fantasmas. Y ya está. Y ya está. Alucinante. Esa es la palabra. No hay otra palabra para describirlo, ¿vale? Es alucinante. No. El refle para otro, amigo. El refle para otro. Vaya, cómo está Kane. Menuda paliza le está metiendo a Wawa. ¿Ok? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Lo vuelve a cazar. Pero, ¿qué le pasa a ese girociclo? A ver. El otro no se puede quejar, ¿sabes? Que también lleva el gote. No se puede quejar. Vale. Casi seis barras. No. Seis barras. No tiene sparking. Necesita el combat de la leyenda para poder hacerlo. Le cae con el 5M, ¿eh? Bien visto. Kane. Ojo. La presión ahora es para Wawa. Lo tiene en la esquina. Lo tiene sometido. Se cambian las tornas, ¿eh? Ahora te vas a cubrir tú. Ahora te vas a cubrir tú. 5 H. Toma. ¿Quién se va a cubrir? ¿Quién se va a cubrir? Prepárate. Vale. Level 2. Ok. Oh, my God. ¡Oh! ¡Oh! ¡Patas largas! ¿Cómo lo ha pillado? Mira eso. Mira eso. ¡Se murió! Vaya Gohan. Vaya Gohan. Tremendo. Ok. Ok. La presión. Ahí lo tenemos. Lo quiero intentar. Quiero intentar el comeback. ¿Vale? Muy difícil. No llega. Fuera. ¿Lo mata? No, no. No lo mata, no lo mata, no lo mata. Pero el level 3 directo. Aquí te viene. Aquí te viene. ¡Guau! 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 ¡Dos M! ¡Directo! ¡Menudo challenge! Por parte de Kane. ¡Oh, guau! Muy, muy bien visto. Level 1. Más 3. ¡Revenge de Spawn! ¡Bimba! ¡Tremendo! Bueno, 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 gente. Esto... ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es otra historia, ¿eh? Esto es otra historia. Menudo nivel. Increíble. Ya sabéis, chicos. Podéis dejar un buen like. Apoyad a tope el vídeo. Para más. Apoyadlo a tope. Y que esto siga. ¿Vale? Que siga la cumbia. Ahí estamos. Míralo. No está contento, ¿eh? No está contento, guau, guau. Pam, pam, pam. Abajo. Levántate. Levántate. ¡Uy! Mira, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Vaya rejump. El Vegeta Blue hasta aquí ha llegado. Súper bien optimizado. Mira eso, mira eso. Guau. Guau. Esa es la palabra, ¿vale? Esa es la palabra. Increíble. Ok. ¡Uh! Mira cómo llega. No está... No está contento, ¿eh? No está contento. Toma, otro open. Rejump. Ahí lo tenemos. Pam, pam, pam. Abajo. Mazenko. Y de nuevo, de nuevo. Míralo. Ese combo. Mira ese combo, papu. Tremendos. Vigita Baby. Vamos allá. Uy, espérate. Espérate. Han llamado a Guagua. Su novia. Le ha llamado a su novia. Se ha quedado ahí un poco parado. Ah, no. Es mentira. Si no lo tiene, si no lo tiene, no lo tiene. ¡Uh! Dragon Rush. Vamos allá. Pam, 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 pam. ¡Uh! Abajo. Necesita al Baby. Necesita hacer el milagro. Lo necesita, gente. ¿Ok? ¡Supergosto! ¡Oh, wow! ¡Mi setearon! El Supergali Hoa. Tremendísimo especial. Activa el Sparking. ¡Ay, qué lástima! No ha llegado. ¡Otra vez! ¡Uh! El Air to Air. El Air to Air de Guagua. ¡Ay, Dios! Que se va con el Sparking, ¿eh? Que se va con el Sparking, gente. Uno más uno. Ahí lo tenemos. ¡Increíble! Increíble. Increíble. Gente, voy a actualizar. Voy a actualizar. Van dos dos, ¿vale? Para hacerlo interesante. ¿Queréis otro? ¿Queréis el desenlace? Porque hay mucho, ¿eh? Han jugado bastante. Así que vamos a poner una cifra cortita. 2.500 likes. 2.500 likes. Y tenemos otro guagua contra Kane. Dejamos el 2-2 aquí. ¿Vale? Y lo gozamos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias, chicos. Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Y nos vemos muy pronto. ¡Con más! ¡IRE que es el maravá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡ superheroes caen!